Muy buenas amantes y fans del OneFootball Como bien sabréis Portugal ha caído 1-0 frente a la selección de Marruecos Y es que la selección de Marruecos ha hecho una gesta histórica La primera selección de África que logra clasificarse entre los 4 mejores equipos del mundo Sorpresa mundial Y es que al acabar el encuentro ha habido una rajada brutal por parte de Bruno Fernández y de Pepe Y claro, muchos dirán que ha sido una rajada, han estallado contra el árbitro No, 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 no Han rajado y han atacado directamente a Argentina ¿Qué tendrá que ver Argentina en un partido de Portugal-Marruecos? ¿Qué tendrá que ver Argentina cuando Argentina se encuentre en el otro lado del cuadro? Pero claro, el defensor Pepe, uno de los artífices de esta rajada brutal No hay que olvidar que es un futbolista que tiene un trauma absoluto con Lionel Messi ¿Cuántos años de la carrera de Messi estuvo Pepe sufriendo a una de sus bestias negras? Y es que no pudo pararlo Siempre le causaba problemas ¿Cuántos recitales dio Messi? ¿Cuántas veces dejó en evidencia al defensa portugués? Y claro, como tiene este trauma Pues una de las declaraciones de Pepe Quien pone el grito en el cielo con una acusación gravísima Que da mucho que hablar Y es que ya hablábamos de esto al principio del Mundial Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre el partido Era inaceptable tener a un árbitro argentino arbitrando el partido Después de lo que dijo ayer Messi Llega un argentino y pita En el segundo tiempo no se jugó nada Y solo añade 8 minutos Solo, claro, solo 8 minutos Trabajamos muy duro 8 minutos de añadido y no se jugó nada En el segundo tiempo solo queríamos jugar Estamos tristes Tuvimos calidad para ganar Y lamentablemente no logramos hacerlo Calidad para ganar sí que teníais Ahora autocrítica más bien poca Y en vez de centraros en lo que ustedes habéis hecho mal En por qué tal vez no hayáis logrado pasar a semifinales Es más fácil, como el árbitro era argentino Pues vamos a echarle la culpa a Argentina Y es que dice que apostaría lo que fuera Que aseguraría bajo cualquier cuestión Que Argentina va a ganar la Copa del Mundo Y es que Pepe hacía claramente alusión A las declaraciones de Messi Que explotaba contra Mateo Laot Y es que todos vimos el mal arbitraje que hizo ayer el árbitro español Y es que por esta regla de tres Los mismos jugadores argentinos Podrían decir que cómo es posible Que arbitre un árbitro europeo Cuando está jugando un equipo sudamericano Frente a un europeo ¿Dónde está la justicia ahí? Pues tampoco habría justicia, ¿no? Claro, pero esto es una ida de olla Por completo Estos son lloros y pataletas Como yo nunca he visto nada Y es que Messi lo tenía claro La FIFA debe pensar en ello Messi no tuvo ningún reparo En alzar la voz Para defender a los suyos Y ya le han impuesto un parte disciplinario a Argentina Dibu también rajó Pero es que Si Pepe os ha parecido crítico Bruno Fernández fue un paso más allá No sé cuándo le van a dar la Copa Argentina El jefe de prensa le llama la atención Le dice Oye, ten cuidado, ten cuidado Me da igual Me da igual, dice Bruno Fernández Voy a decir lo que pienso Y que se jodan Que se jodan ¿Cómo que que se jodan? No, no, no Joderos Os vais a joder ustedes Que os vais a casa Un poco de respeto Y un poco de saber perder Porque habéis perdido Y ahora toca hacer autocrítica No viene a cuento Acordarse de Argentina Ni porque el árbitro haya sido argentino Ni bajo ninguna circunstancia Y es que dice que es muy extraño Que en su partido Haya un árbitro De un país que sigue en la Copa Y que no haya uno portugués Porque si tienen nivel para la Champions También lo tienen para estar aquí Los árbitros de hoy No están acostumbrados a la Champions Y evidentemente No voy a decir Que el nivel de arbitraje del Mundial Sea espectacular Porque ya estamos teniendo pruebas claras De ello Que no Hoy en el partido de Inglaterra El árbitro me parecía malísimo Claramente han inclinado el campo Contra nosotros Porque en el primer tiempo Me han hecho un penalti Claro Pues muy bien Habla de ese penalti Claro Pero que necesidad tienes Que obsesión tenéis Con Argentina Que obsesión tenéis con Messi Y por qué todo esto Pues porque resulta Que hubo varias declaraciones De dirigentes De organizadores Que decían que sería precioso Ver a Messi levantar la Copa del Mundo Pues si chico Te duele ¿Te duele que la gente quiera ver Levantar a Messi la Copa del Mundo? Pues es así Es una realidad Messi, su humildad La escaloneta La piña La unidad que forman Ha hecho sentir a la gente Ha hecho que la gente Desee ver a ese equipo Levantar la Copa del Mundo Que Messi ponga la guinda al pastel Que Messi ponga la guinda al pastel A una trayectoria espectacular A una trayectoria espectacular Y en vez de llorar tanto Pepe En vez de tanto llorar Bruno Fernández Porque estos son pataletas El penalti Pepe por ejemplo Debería haber marcado el gol Que tiene la ocasión Al final del partido Una ocasión clara Y de cabeza Que siempre ha sido especialidad Menos rajar de Messi Y más espabilar tú en el campo Más hacer autocrítica Porque si hubieras marcado Igual la leyenda de tu equipo Que se ha tenido que marchar llorando No se hubiera marchado llorando Y a lo mejor no hubiera acabado Su leyenda en este mundial Y hubiera podido seguir compitiendo Pero no Tú decidías fallar esa ocasión Y claro Lo fácil es atacar a Argentina Lo fácil es señalar a Messi Por favor Llorar no es la solución Autocrítica tal vez Es lo que toca Menos desprestigiar a Marruecos Que os han pintado la cara Que os han marcado el primero Y habéis sido incapaces De levantar el resultado Y si vais a hablar de árbitros Habláis de todos Pero no señaléis a ninguno Comentadme amantes y fans del buen fútbol ¿Qué pensáis ustedes? Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.